Mi niña Mi niña es quien puso la esperanza con su amor En cada día quien con su luna sonrisa me devuelve la ilusión y la alegría Mi niña me enseñar a cada instante a encontrar Tan mucha belleza en un mundo que antes solo echó mirada a través de mi tristeza Mi niña creí y me siento tan humilde de este amor Y a la vez tan orgulloso de saber el dueño de un cariño Así soy yo mi niña Variando mi camino con su amor como una estrella Ella piensa que soy bueno Ya mi vida la bondad La trajo bella Mi niña creí y me siento tan humilde de este amor Y a la vez tan orgulloso de saber el dueño de un cariño Así soy yo mi niña creí y sonríe a la vida Porque sé que la tarde de mi vida llegará Ya mi vida llegará Ya mi vida llegará Igual, igual, igual que hoy Yo mi vida llegará Gracias.